Muy buenos días queridos hermanos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta hora. Estamos haciendo una nueva lección dominical, una nueva clase de la escuela dominical en esta mañana. Y vamos a terminar el libro de segunda de Tesalonicenses. Este hermoso libro que el apóstol Pablo escribió para la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia que se formó, que se levantó, que no estaba exenta de problemas, de dificultades. Pero sin lugar a dudas que con la buena enseñanza, con la buena base y con Cristo en el medio. Pudo lograr éxito mirándolo espiritualmente y bendiciendo sus vidas, sus corazones. Y llegando a lugares que a lo mejor ellos no imaginaban anteriormente. Y hoy día vamos a hablar de, llevo por título, el deber de trabajar. Todos nosotros conocemos la palabra trabajo. Y sabemos que el trabajo edifica, que el trabajo dignifica también como lo conocemos como frase más popular. Y quiero que leamos el libro de segunda de Tesalonicenses capítulo 3 de los versículos 6 al 18. Dice así la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermano, que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos, perdón, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos en esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajan nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a éste señaladlo. Y no os juntéis con él, para que se avergüence. Más, no lo tengáis por enemigo, sino admonestadle como hermano. El mismo Señor de paz, que os de siempre, paz en gracia, perdón, paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, tenemos una palabra que se repite mucho en la lectura que hemos tenido hoy día, que es andar desordenadamente. ¿Qué quiere decir desordenadamente? Vayamos a la base, vayamos al complemento general, al contexto general más bien dicho, del segundo libro de Tesalonicense, la carta de segundo de Tesalonicense, donde el apóstol vino a explicar varios conceptos importantes a la iglesia, que a lo mejor estaba un poco confundida. Y uno de ellos era que Cristo venía. Que Cristo venía. Y muchos se quisieron aprovechar de, sacaron, quisieron sacar sus propios réditos, su propia conveniencia. Y porque Cristo venía, dejaron de hacer las cosas que hacían. Porque Cristo venía, dejaron de esforzarse. Y peor aún, porque Cristo venía, según ellos, dejaron de trabajar. ¿Para qué vamos a trabajar si Cristo viene? Y ahí ya nos vamos con él y vamos a estar felices y contentos. Y a eso se refiere a andar desordenadamente, no trabajar. Y el apóstol Pablo es súper claro. Dice en un versículo que nosotros hemos leído siempre y hemos escuchado. El que no trabaje, no coma. Y es porque hay algo que el Señor quiere que nosotros tengamos presente. Y el apóstol quiere explicarlo de alguna manera de la iglesia de Tesalónica. Que nosotros siempre debemos pensar y debemos andar en nuestra vida. Trabajar y esforzarnos por nuestros sueños, por nuestro anhelo, por todo lo que queremos lograr. Pensando que Cristo viene en 100 años. Ojo con lo que estoy diciendo. Trabajar, estoy diciendo. Proyectarse, soñar. Querer tener a lo mejor una linda en nuestra casa. Querer tener un buen vehículo. Querer tener un buen pasar con la familia. Pensando en que Cristo no va a venir en mucho tiempo. Pero vivir espiritualmente, vivir, estar en comunión con Cristo, estar en santidad. Pensando que Cristo viene en este momento. Son dos cosas diferentes. Una es la parte espiritual. Y la otra es la parte material. En la parte material, Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser personas que sean esforzadas. Personas que dediquen tiempo al trabajo. Que dediquen tiempo a luchar por comer su propio pan. Dice aquí la palabra del Señor. Nosotros hoy día sabemos que es mucho más que pan. Sabemos que hay una mantequilla en una casa. Que hay una palta. Sabemos que hay un plato de arroz. Un plato de porotos. Sabemos que hay pan día a día. Nosotros somos muy consumidores de pan en nuestro país en especial. Y eso significa que tiene que haber un esfuerzo de cada uno de nosotros. Habla también la palabra del Señor en este versículo que hemos leído. Que el ocio. El ocio es el uno de los mayores pecados o implicaciones para abrir puertas a vicios. A pecados indebidos. A cosas que no corresponden a nuestra vida. Porque ¿qué es lo que hace el ocio? Tiene nuestra mente desocupada. Tiene nuestras manos desocupadas. Tiene nuestros pies desocupados. Es decir que tenemos tiempo, actitud, disponibilidad para pensar en cosas que no edifican ni fortalecen nuestra vida. Dios requiere de cada uno de nosotros que trabajemos para proyectarnos en el futuro. Pero espiritualmente estemos como que Cristo viniese hoy. La iglesia de Tesalónica estaba segura que Cristo venía. Y había dos grupos de personas. Había un grupo que eran las personas más moldeables, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir estas personas? No que hacían lo que querían con ellos. No. Sino que estas personas entendían mejor el proceso. Entendían mejor la idea de lo que significaba que Cristo venía. Y esto era que Cristo venía. Pero nosotros debíamos esforzarnos para estar con él preparados. Esperándole. Esperándole como las vírgenes prudentes, por ejemplo. Esperando que Cristo venía y nosotros estar preparados para ello. Pero también estaban estas otras personas. Este otro grupo de personas que simplemente querían aprovecharse de la situación. Y pensando que Cristo se lo iba a llevar. Y no tenían que esforzarse y no hacer nada. Cristo hoy día nos llama a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres de bien. A esforzarnos por lo nuestro. A trabajar. A edificar nuestra vida, nuestro corazón. Pero sobre todas las cosas cuidar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser. Mantenerlo intacto para Cristo como si él viniese hoy. Eso era lo que el apóstol Pablo quería explicarle a la iglesia de Tesalónica. Ustedes tienen que estar espiritualmente pensando que Cristo viene ahora ya. Pero humanamente, materialmente deben estar esforzándose por el día a día. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo la venida de Cristo. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Que no nos daremos cuenta. No abrirnos, cerrar de ojos y a todo pasará. Pero mientras Cristo viene nosotros debemos esforzar. Debemos prepararnos espiritualmente y materialmente también ser responsables. Y cumplir con todas las obligaciones que cada uno de nosotros tiene. Que Dios fortalezca. Que Dios bendiga nuestra vida, nuestro corazón. Y recuerde que el obrero es digno de su salario. Y Cristo nos va a bendecir y nos va a pagar de acuerdo a nuestro esfuerzo. Pero que ese esfuerzo nunca sea más importante que Cristo en nuestra vida. Que Dios le bendiga grandemente. El silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en ti. Y tus promesas fueron selladas cuando tú... Igdia, tu gran rugiendo, quebró el poder de la muerte en ti. Gracias.